Muy bien, queridos, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, jueves 25 de noviembre, vamos a dar inicio a las actividades con el curso de comunicación. En este caso, vamos a seguir tocando el tema de las lecturas. Ya, y vemos ahí en el libro de actividades que ya estamos a punto de culminar ya los libros. Solamente el día de hoy, jueves, vamos a tocar el tema de una lectura. El tema de la lectura del día de hoy es, en Tacna promueven biohuertos y reciclaje entre escolares. Ahí en la lectura nos dice, voy a hablar un poco de lo que es la lectura. Dice que los integrantes del Comité de Alimentación Escolar CAE, de la institución educativa inicial 428, Las Vilcas, que se encuentra en el distrito de Ite, en la provincia tacnaña de Jorge Basadre, promueven en niños el cultivo de alimentos en biohuertos y la cultura de reciclaje. En ese compromiso de la comunidad educativa, con el servicio alimentario en el que ha permitido que amplíen sus horizontes con el apoyo de docentes, madres y padres de familias, han implementado el proyecto Niño Agricultural, a través del cual los escolares participan en los cultivos de frutas y hortalizas en el biohuerto construido en el colegio. Ahí tienen ahí en la ficha la imagen, la imagen donde ustedes podrán leer profundamente y después de leer van a complementar escribiendo en nivel literal, marcando con una X la respuesta correcta, solamente hay una respuesta correcta, ¿ya? Marca con una X la respuesta correcta en qué consiste el proyecto Niño Agricultor, en eso se basa lo que es la lectura. En el nivel diferencial, solamente escriben un visto bueno, van a poner una aspa según el tipo de texto leído, qué tipo es un cuento, es una leyenda, es una noticia o es un poema. En la segunda pregunta, analiza y marca con una aspa, con una X, el reciclaje te permitirá ahorrar dinero, reutilizar objetos que no sirven, generar más basuras, intercambiar objetos. Ahí van a tener que poner una sola aspa, una sola aspa. Ya en la siguiente página, dice en el nivel crítico, valorativo, reflexiona y comenta. ¿Dónde crees que sería útil aplicar el proyecto Niño Agricultor? Ahí tenemos una respuesta libre, ustedes se van a guiar de la lectura. En la segunda pregunta, ¿qué otras medidas emplearías para cuidar el medio ambiente? Propongo ejemplos. También vamos a escribir la respuesta libre de cada uno de ustedes. Ahora tenemos en la lectura 4, también tenemos comenta. ¿Has leído algún poema últimamente? ¿Qué te pareció? Esto se trata de otra lectura, Yo soy un pastorcito. Van a leer esa, la lectura, Yo soy un pastorcito. Y luego van a completar los versos con las letras correspondientes dentro de los paréntesis. Y por último, solamente lo que van a tener que hacer es marcar con una X y posteriormente van a poner algunas respuestas libres de la lectura que han leído. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, me hacen llamar o pueden escribirme al WhatsApp personal. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un buen día. Muchas gracias. 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 Gracias.